amigos de dos minutos más pues bueno estamos aquí con yaquelina arroyo con esta belleza realmente y pues bueno estás aquí en metepec para inauguración de esta clínica deje estamos aquí para la inauguración de mi amigo gamma que es el mejor cirujano el mejor doctor los mejores tratamientos los mejores procedimientos estéticos para verte súper bien siempre no necesariamente tienes que hacer cirugías que son ahí no me quiero hacer cirugía no tiene los mejores aparatos del más moderno que pero es que me va a quitar la pancita hasta pasar un aparato así eléctrico es tú 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 que te hace masajito ya sales delgadita y aquí como te has mantenido en forma con esta pandemia el ejercicio nada más ejercicio en la casa y pues allí hago me salgo a correr eso sí me salgo a correr con mis perros y luego regreso sentadillas con más cuernas que tengo el 80% de tu cuerpo de alimentación entonces cuidándome la alimentación y verduras y todas las cosas así lo más cuidado posible yo no soy de las que están encerradas en cuarentena y comen no a mí se me quita el hambre de la angustia oye a todos los amigos de dos minutos más pues no sé de alguna manera platica nuestros proyectos que tienes en este 2020 salir con vida porque la verdad sí ha sido muy terrible muchísima gente alrededor mío ha perdido la vida por el cobi sí y esté precisamente apenas mi novio sus tíos murieron de cobi y entonces he visto mucha gente que ha muerto entonces yo digo pues ahorita ya lo importante es salir con vida porque de repente estás bien y al otro día ya estás entubado y ya valiste que eso entonces ahorita todo está detenido desde esa venta el trabajo para los artistas pues está detenido hay dos novelas que se están produciendo y en todas las televisoras está parado todo entonces no hay trabajo he trabajado muy poco y en la cuestión de revistas ya no te han hablado si he hecho revistas y todo y este acabo de hacer como dice el dicho y la rosa de guadalupe apenas la semana pasada y todo pero está muy parado están haciendo si normalmente hacían 10 programas de como dice el dicho a la semana ahorita están haciendo uno o dos entonces no hay este trabajo está muy difícil pero dices bueno estoy con vida gracias a dios y con salud y es lo importante no después de ver tanta gente que ha perdido la vida compañeros míos como acaba de pasar con raymundo capetillo que se cuidaba muchísimo y mira lo que pasó entonces la verdad este ahorita lo más importante es ver a tu familia sana bien y tú estar bien no muchas gracias manda un saludo a todos los amigos de dos minutos más muchísimos saludos muchos besos a dos minutos más con todo mi cariño y gracias por estar aquí